Un Dios, un Dios más sencillo Salve el amor y que te da Que la sonrisa no te respetar Que la palabra de amor Su beso te dé a ver Salve el amor y que te da Que la sonrisa no te respetar Que la palabra de amor Su beso te dé a ver 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 ¡Gracias! 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 Vamos a pegar una rueda, el quinceañero al centro, al centro de la rueda, la hermosa quinceañera. Vamos a pegar una rueda, vamos a pegar una rueda, vamos a pegar una rueda. Vamos a pegar una rueda, una rueda bien grande. Vamos a pegar una rueda, vamos a pegar una rueda, vamos a pegar una rueda. Vamos a pegar una rueda, la hermosa quinceañera, la hermosa quinceañera. ¡Gracias! 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 Seguimos venenos aquí, ¿no? A ver, tenemos... Tenemos a la quinceañera en el centro de la rueda, por favor. A la quinceañera en el centro de la rueda, y donde está su chamelada, Pakon! en cual se queda allen, y que quieres ir al centro a barrafar la cárcel y llevarnos conас en verdad donde está su papá? donde esta el papá? donde está el papá la Quinchallera que no se confie, ahí lo vengo a donde está mi compadre ¿Dónde está la mamá? A ver, me ayúdenos por favor, tomábanse las manos usted ve la quinceañera la mamá y la quinceañera la mamá y la quinceañera viéndose de frente viéndose de frente y sentado con las manos tomábanse las manos vamos a ver a esta tensión ¡Vamos! A ver, me ayúdenos por favor, tomábanse las manos la quinceañera, la quinceañera, la quinceañera la quinceañera, la quinceañera, la quinceañera la quinceañera, la quinceañera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!